Ella es Manga, una gatita que encontraron en la calle. Nos cuentan que oyeron un golpe y después a la gatita a gritar, por lo que se presume que la gatita fue atropellada. Lo que tiene ella, si pueden ver que la boquita no la cierra, es que tiene posiblemente fractura de mandíbula y pues ahorita ya estamos en la veterinaria, esperando turno para que la atienda el doctor. Es una gatita re linda a pesar del dolor que ha de tener y pues ya les estaremos contando que procede para que puedan apoyar con sus gastos médicos. Recuerden, se llama Manga y esperamos su colaboración para poder pagar su atención médica.